¡Suscríbete! Hay uno que está enseñando el móvil, un alemán, un alemán, es de Andalucía, pero nació en Alemania y han vivido muchos años. Gracias. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La soledad. Si te quiero. Mira, 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 mira la soledad. Me sorprende mucho Leo, eh. Mira, 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 mira. Que voy yo también. Me quiero. El otro pide auxilio a mí, la vida. Claro, pero ve que mira, no estás haciendo trazos, tirando, no me queda más. Sí, ve que le estoy mirando. Sí. El otro pide. Ahora ya está decidiendo, está bien. He visto una patria de la... Te quiero. No estoy tan contenta. Mira, mira, ahora viene gente. Ya.